Música Música Salimos a andar, juntos sin parar Subir y bajar, llegar, coronar Que hoy vino a explorar tu campo de fruto eterno Música 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 Oh, my I I I I I I I ¡Vamos! 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 Woman, Empress, Goddess, Guidance 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 También prometí que el mundo arregle Pero me parece, me parece volver Yo aquí estoy hasta la fe La estrella de luz, el fruto de los dos Contentando el cantojo para adentro Siguen un raíz al centro del universo La estrella de luz La estrella de luz La estrella de luz La estrella de luz La estrella de luz